Este simulacro de sismo y de tsunami tenemos 241.361 damnificados, 101.638 afectados, 622 fallecidos y 2.069 heridos. También tenemos 46.549 viviendas colapsadas, 25.861 inhabitables y más de 31.000 afectadas. Por lo tanto, con este simulacro se ha hecho la instalación de la Plataforma de Defensa Civil, hay una declaración de cesión permanente y también un reporte de la logística que está atendiendo aquí en Arequipa como en las provincias del interior que han sido también gravemente afectadas tanto con la logística que cuentan las Fuerzas Armadas, existen helicópteros, personal de rescate porque hay también una gran cantidad de desaparecidos que parece que están entre escombros y a la par también otra de las instituciones que está participando es CEDAPAR, SEAL, quienes están tomando acciones inmediatas con la logística que ahorita cuentan y contamos también con el respaldo de la policía que está en un patrullaje permanente para poder evitar que existan saqueos en las viviendas que han sido colapsadas. Doctora, ¿cómo es la evidencia que se han detectado? Bueno, siempre la población quisiéramos que pudiera participar al 100%, pero estamos en un margen de 25 a 30%, pero finalmente estos ejercicios permiten que haya mayor sensibilización, por eso es que el próximo simulacro va a ser el 11 de julio. Doctora, ¿cómo se puede evaluar la respuesta? ¿No han podido informar con qué materiales cuentan? Por ejemplo, Defensa Civil no sabía cuánto de alimentación tienen sus almacenes, el ejército no ha informado cuántas unidades proceden para poder distribuir, ¿esto es un tema también que se tiene que superar? Sí, definitivamente tienen que tener un inventario muy exacto sobre con cuántos equipos cuentan y sobre todo las toneladas de alimentos en los almacenes del INDECI es muy importante conocer. Nosotros como gobierno regional conocemos con cuánto contamos de, digamos, frazadas, carpas, alimentos, cuántas toneladas, pero cada institución debe de afinar, digamos, esos detalles. Doctora, ¿cómo se puede evaluar? Hay colapsada. Doctora, ¿cómo se puede evaluar? Hay colapsado según este simulacro, por eso es que se están instalando carpas y hospitales de campaña. ¿Cómo se puede evaluar el accionar de la población, comparando con otro simulacro? Yo creo que hay más sensibilización, hay mayor participación, sin lugar a dudas, a diferencia de otros años. Creo que los eventos que se han suscitado en Cayoma, en otros lugares como en el norte, han llamado mucho más a la población a participar de estos simulacros, a tener en cuenta que debemos de estar organizados y que todas las acciones de prevención y de primera respuesta empiezan en casa, en nuestras familias y en nuestros centros de trabajo. Por eso nuestra recomendación, contar siempre con nuestra mochila de emergencia, tener definida en nuestras casas cuáles son las zonas seguras y también en las escuelas, en los centros de trabajo, todo esto debe de estar definido. En la parte logística, en caso de que sea real este sismo, ¿se cuenta con el material para poderles hacer entrega a las familias vanificadas? Definitivamente, según el simulacro que hemos hecho ahora, siempre se va a requerir apoyo del COEN, que es el Comité de Emergencias Nacional, tanto con apoyo en toneladas de alimentos, asimismo carpas. Para una primera respuesta, estamos ciertamente organizados, pero para poder sostener este tipo de apoyo, se está acudiendo al Comité de Emergencias Nacional, que es el COEN. Según este número, Cristina, se ha dado a conocer bastante elevado. Es bastante elevado, no olvidemos que es un sismo de 8 grados que ha tenido como epicentro la zona de Ocoña, por eso es que se ha producido un tsunami y por eso es que hemos promovido también la mayor participación de la población de la costa. Y teniendo en cuenta que en horas de la tarde va a haber un simulacro en Cailloma, donde también vamos a medir cuál es la participación, teniendo en cuenta que hace menos de un año ellos han sufrido las consecuencias de un sismo, esperamos que la participación sea mayor. ¿Cuánta gente se quedó sin agua, sin luz? Bueno, acá en realidad tenemos más o menos medio millón que están siendo afectados. ¿Damificadas? ¿Damificados? Tenemos 241.361,622 fallecidos, afectados 101.638. Se están instalando hospitales de campaña, el ejército nos está apoyando y la Cruz Roja en los diferentes capitales de distrito se está instalando carpas para atención inmediata porque las postas y hospitales ya no se abastecen. ¿En la cámara del litoral cómo quedó? Se ha logrado evacuar a la población, sin embargo ya se tienen daños materiales, sobre todo los campos de cultivos que están muy cercanos al mar. Ya se han reportado más o menos mil hectáreas afectadas de lo que es frejol y cebollas, es lo que se ha reportado. Pero la población se ha logrado evacuar de las zonas cercanas, estamos hablando más o menos de 5.000 personas que se han logrado evacuar. Ahora, doctora, ¿cuánto es el presupuesto que se tiene para tener precisamente estas emergencias por el sismo? Bueno, ahorita nosotros tenemos un presupuesto de un millón para emergencias de todo tipo, con las cuales estamos atendiendo, por ejemplo, heladas. No, pero es lo que nos sirve para todo el año y se requiere un apoyo adicional del nivel nacional. Muchas gracias. Gracias.